MENSAJE DEL M.M.A. MENSAJE DEL M.M.A. La reina de... de hielo. MENSAJE DEL M.M.A. ¿Es usted la reina de hielo? ¿Sherif? Buenas tardes, reina de hielo. Yo pensé encontrar una reina, pero... ¿Puedo acompañarla? M.M.A. no acepta devoluciones, ¿verdad? MENSAJE DEL M.M.A. Gracias. Bueno, ¿hacemos la transacción antes o después de la cita? Quiero aclarar una cosa, reina de hielo. Yo no voy a percibir un solo centavo por acompañarla esta tarde. ¿Que es política de la empresa no aceptar dinero si es que los acompañantes no cumplen con las expectativas? No, es una opinión personal. No me sentiría cómodo hacerlo. Bueno, pero... ¿No es su trabajo, acaso? No, no, no. Mi trabajo es otro. Yo estoy aquí en el M.M.A. Por insistencia de unos amigos. Ah, yo también. Por insistencia de unas amigas. Por ningún otro motivo. Ya me imaginaba a una dama tan distinguida como usted aparecer en esa página. Y yo también pienso que un caballero tan fino como usted tampoco debería estar en esas páginas. Es un momento de riesgo que uno corre en la vida. Frida. ¿Sabe mi nombre? ¿Usted me conoce? ¿Usted me conoce? Lo siento. Yo sé que una de las normas del M.M.A. es no revelar la identidad de sus miembros. Sí, pero usted sabe mi nombre. ¿De dónde responda? Bueno, ¿quién no conoce a Frida Betancourt de Redhead? ¿No le he hecho esas? ¿Entonces es usted amigo de mi esposo? No. Yo la conozco de otra parte. Bueno, menos mal. Quisiera aclararle que si bien todavía estoy legalmente casada con mi esposo, nosotros estamos separados hace algún tiempo. No quiero que piense que soy una casquibana. No, ¿cómo voy a pensar eso? Bueno, entonces, ¿de dónde me conoce? Del matrimonio fallido de su hijo Patrick con Shirley González Pachas. ¿Usted estuvo ahí? Digamos que estuve en el incidente. Pero, ¿entonces es amigo de los González Pachas? Los conozco. ¿Vive en las Lomas? Sí. Trabajé muchos años al servicio de Francesca Maldini. ¿Cómo? Chuparse los dedos. Hace tiempo que no comíamos cuy, Chactau. Sí, sí, sí. Este compadre, yo creo que vas a tener que venir a morzar más seguido con nosotros porque la Charo solo cocina cuy en ocasiones especiales. ¿Cokey no bajas? Ya, pues, Charito, no sea golosa. Ya tienes a Sergio acá, ¿también quieres al Coqui? Oye, no seas inoportuno. Ay, el Tito es muy bromisa, tienes que acostumbrarte. Yo estaba hablando en serio. No, este, el Coqui salió temprano a chambear. No creo que venga a almorzar. Gracias a Dios. Esto está riquísimo. ¿Y el invitado no dice nada? A ver. A ver. A ver. A ver. El pellejito. El pellejito, ahí agarra. Eso. Ahí está, eso. A ver. A ver. Tres zorras por nuestro distinguido invitado. Sí. ¡Hipi! ¡Rá! ¡Hipi! ¡Rá! ¡Hipi! ¡Rá! Muy bien. ¿Has tocado el chalo? Sí, no. A menudo. La cabeza es bien rica. A mí me gusta chupar la patita. ¡Ay, papito! Delicioso. La delicia. Parece que al Sergio no le gustó mucho la sazón de la Charo. ¿Ah? ¿O tienes problemas con el cuy? Rosario, realmente esto es un manjar. Jamás en mi vida había probado algo tan exquisito. Por eso lo estoy comiendo lento, para saborearlo. Me da pena terminarlo. Mira su cabecita. Pero tengo un cuy enterito más. ¿Quieres otro? No, no, no. Quiero decir, esos animalitos producen en el organismo muchísimas calorías. Y yo, la verdad, soy muy estricto con mi dieta. Solo queda un bocado más, Sergio. Piensa que es un exquisito venado. Un delicioso conejo al vino. Bueno, ahora que ya terminó con el cuy, voy a buscar un yonquecito. No, no, no. ¿Qué le parece si dejamos el yonque para otro momento y vamos a Sergio a la azotea? Pepe. ¿Y para qué sería eso? Por favor, Sergio. Es una tradición. Todas las parejas de Charo han subido a la azotea. Y tú no eres la excepción. Pero, Sergio, no te sientas comprometido. No, no, no. Unas cervezas en la azotea González. Como un micro usero cualquiera. Qué experiencia más interesante. Eso no me lo puedo perder. ¡Va por una chela! ¡Eso! ¡Y mi yonquecito! Otro momento, otro momento. Sí, sí, sí. El nuevo se la pone, ¿ah? Sí. ¡Un hoca mínimo! ¡Pepe! ¡Eso! ¡Ay, ya! ¡Una chela! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos por un yonquecito vosotros dos! ¡Vamos! ¡Ah, está, va a ganar esa comidita! Bueno, vamos a ver. Vamos, a ver, por favor. ¡Deliciosa! ¡Ah! ¡No me vas! 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 ¡Gracias!